Hola mis chicas, esta vez voy a presentarles esta paleta Que tiene colores dramáticos Voy a hacer este maquillaje, voy a intentar hacer este maquillaje Espero y les guste Bueno, pues vamos a continuar con el clarito Voy a usar esta brocha No sé qué número me llegó de Epsi Voy a usar esta sombra clarita en todo el párparo Voy a utilizar la cueca Lo voy a desfilar muy bien en todo el párparo Que esté muy bonito para que se selle el corrector que tengo en la... Dale el párparo Y después voy a usar este color moradito en la cuenca Voy a ponerlo en la cuenca Y voy a combinarlo muy bien Para que quede muy bonito Y maquillaje La vamos a seguir informando en todo el cimiento Y en la cuenca Y en toda la esquina Y en toda la esquina Y en toda la esquina Y en todo el párparo Luego vamos a usar este color rosita en el párparo móvil Y en todo el párparo móvil No sé por qué no se mira muy bien en ese lado Así que es la calidad del video O de la cámara Disculpas Y en todo el párparo móvil Y en todo el párparo móvil Y en todo el párparo móvil Debajito de la ceja voy a usar este colorcito otra vez. Arribita la ceja es muy bien de infuminar muy bien. Ingresar con el color morado para sellarlo bien con los demás colores para que no quede ninguna línea. Disculpen chicas que no miro mucho a la cámara, es que todavía no me acostumbró a mirar a la cámara, pero ya con el tiempo me voy a ir acostumbrado de mi pan sin ansiedad, por favor, déjame para el sin ansiedad. Voy a estar usando este delineador en gel, creo que se llama, no, lápiz o en líquido, no sé cómo se llaman esos lápiz, esos que tienen lápiz. Lo voy a estar usando en la línea de arriba. Bien, bien, no soy buena para el delineador, pero ya poco a poco voy apreciando. A mí ni la ceja me sale re bien. Ahorita me estoy dando cuenta que una ceja la tengo bien y la otra no. ¿Por qué será? Y sí que me he dicho, son hermanas, pero no son gemelas. En el delineador que me hice voy a poner este color verde encima del negro. No se mira muy bien, pero quise intentarlo. En persona se mira mejor, pero en la cámara no se mira. Intenté a que se mirara, pero no. Creo que en las fotos se mira mejor que en el video. Ay, me disculpen, por favor. Ay, me disculpen, por favor. Y aquí voy a estar usando máscara de pestañas de yapra, de color negro. Esta máscara me fascina porque difumina bien las pestañas, las pinta bien y hace que se vea un poquito, no mucho, pero un poquito a las pestañas grandes. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? A mí no me gusta usar pestañas grandes, ni pestañas, los tizas, no me siento cómoda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.